hola como están entonces aquí va la segunda parte del vídeo y otra vez comenzamos con esta travesía hasta llegar a mi ciudad santa cruz de la sierra bolivia entonces espero que todo lo como lo planeé con la ayuda de dios con él siempre tú no se puede acompañarme y no se olviden de suscribirse a mi canal y 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 Gracias por ver el video 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 Yo soy David Campo Y de aquí me despido Hasta un nuevo y un próximo video Chao chao